Una sola papa, dos rivales Ok chicos, ya vamos a empezar la partida en clasificatoria contra duitos Por aquí tengo a mi gatubela, no, no, se llama destructor Por un momento pensé que le había puesto gatubela, no sé por qué Pero no, se llama destructor mi gatito Así que ok, vamos a subir aquí Y mire, desde las alturas se ve que voy a perder Ok, ok, no Vamos a jugar tranquilo, a ver, yo voy a caer Si es bermuda, clock tower Si es el mapa grande, no sé A ver, es el mapa grande A ver, voy a colocar el token del tesoro Así que tengo que matar a alguien, tengo que reventarle la cabeza a alguien Fils, no me agrada, Fils, no quiero hoy Hoy no quiero, para ver, Mau Quintero Es mi rival Contra Luis y Adaril A ver, me lanzo Yo creo que para aquí no va a caer nadie Pienso yo A ver, por un momento como que vi como a 10 Ah no, vi en un dúo nomás Vi en un dúito nomás A ver, tengo que reventar a este dúo A no sé cómo, pero tengo que reventarlo A ver, estos como que van, se dispersan Ah no, son más de un dúo Ya valí Ok, repártanme ahí Ok, son cuatro A ver, yo pensé que iba a jugar en solo versus dúo No solo versus escuadra A ver, esto parece una escuadra encima de mí A ver, necesito agarrar el loot rápidamente Que ya vienen Vienen encima, vienen encima, vienen encima Ah Corre, correle, 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 correle Correle, güey No hay arma Me Dios mío, no hay arma Allá como que hay Una ballesta, es lo que me vas a dar Correle A ver, aquí sí hay ¿Y la gente dónde está? Ok, voy a SMP40 nomás Pero tengo ya como 520 Ok, disparo ¿Será conmigo? Mira, no sé Pero yo tengo para el club Déjame checar que no haya nadie aquí Que nadie me vaya a agarrar por la espalda Porque me molestaría muchísimo Oh, 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 oh Bueno, 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 bueno Pero bueno, pero bueno Creo que es hora de ir para allá Es hora de acercarme Ok, lo que pasa es que el pyme subió No puede ser Ok El pyme subió Esos tipos están pegando duro Y se están matando Ah, es que tienen uno por aquí Los tienen Ok No sé para qué disparo Ok Creo que lo mejor que puedo hacer Ya que tengo el pin alto Es acercarme y darle con la M79 De una Pero a esos no Si gasto la M79 con esto Voy a valer un kilito A ver Y me pregunto ¿Los mató? No, no Tiene puño Ok Hay madrazos ahí cerca Es momento del chico M79 ¿Dónde están? Ahí lo vi Ya lo vi Me curo A ver Ok, no puede ser Ok No puede ser Si lo mato Novato No sé ni por qué No sé qué me pasó Cracks A veces A veces no es mi día Hoy como que no parece ser mi día Porque o sea Si en otra ocasión yo estuviera más muerto que quien sabe Solo que tuve suerte A ver Es hora de reivindicarme Es hora de reivindicarme con unas buenas caracas A ver Aquí hay gente Creo que vi gente por ahí hace un momento No Era mi imaginación Oh M79 otra vez No, no, no No me lo voy a llevar Si me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Ahora sí Ahora sí Voy a jugar Bien chido Ahora sí cracks A ver Ahora sí la voy a jugar bien Pendiente Que pueda haber gente en todos lados La Mira aquí mataron a otro más Dios mío Esto fue Ahí vi un carro ¿No? Y un movimiento extraño No sé si Ok Disparos por allá Mira un chaleco por 3 Pero bueno Pero lo que se deja la gente aquí Un silenciador Me lo pongo el silenciador Póntelo rápido Me pongo el bípode A ver ¿Dónde son los disparos? La zona se los lleva Lo más seguro Ahí viene A ver Hay gente ahí Para ver Seguramente fue a lootear algo más Pero que tengo que estar pendiente A ver A ver Qué chido carnal Ahí viene Se alertó Se alertó Se alertó Se alertó Se alertó Está alerta Voy a agarrar zona Para darle lo suyo Me aguanto Hola A ver Qué tenés aquí Por 4 Cuidado Que eso me puede quitar vida Pensé que ya estaba roto A ver Rápido A ver Qué tenés aquí Este seguro tenía un loot bueno A ver Tenías mira por 4 Rápido 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 Dime que sí Si tenía A ver Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Hijo mío A ver Me quedan Muchas personas Y yo solamente con dos balas de papa De papita De papita manito stone Voy a subir Para agarrar altura Ok Aquí hay uno Lo perdí Ok Debería usar el silenciador Muy bien A ver Voy a hacer aquí El árbol Mira crack Yo creo que tú Tenías que mover de ahí Porque no estás en zona Si tuviera Mira por 4 Ya se estuviera dando Lo tuyo Uff Y eso que ni lo veía Y eso que ni le vi La cabeza A ver Tengo 18 segundos Para ir a ver Si tiene un mejor chaleco A ver 15 14 No Eso es bastante tiempo Con eso me da tiempo A ver si tenía un M4 Acuérdate que yo tengo Arma de larga A ver Un M4 Si A ver Voy corriendo Y mientras voy corriendo Le pongo la mira por 4 Bien Y a steel por 3 No sé cuál es la diferencia Pero A steel me lo pongo A ver Me quedan 6 personas 6 cracks A ver Como los macho Como les doy Como les doy su vergazo Como les doy su madrazo Del día No lo sé No lo sé Crack A ver Murieron 2 más Quedan nada más 4 Quedan más 4 Será que los matamos a todos Lo veo como difícil Lo veo como difícil Que los matemos a todos Pero yo estoy en zona ya Con 8 para es glue Ok Se matan El último duo Y ok Déjenme kills A ver Quedan el último duo Nomás me queda un duo Mientras Cuando se acerquen Le doy luego Su papa Este está muerto Ok Cuando lo vaya a curar Y la zona se lo llevo Una sola papa Dos rivales Y la zona se acerquen 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 Y la zona se acerquen